Seguimos con Ahora Más. Abogados narran sus experiencias sobre el caso del niño José Rafael Llenas Aibar y coinciden en que Juan Manuel Molinés Rodríguez cumplió su condena y que no hay vuelta atrás. Claudia Rodríguez nos cuenta que para José Perdomo, quien defendió en primera instancia a Mario José Redondo Llenas, implicado en este hecho, toda la verdad no se ha dicho. El abogado Manuel García entiende que el caso aún sigue latente en el corazón del pueblo. Relata que el mismo día de la desaparición del niño José Rafael Llenas Aibar coincidió en un centro comercial con el padre del menor. Y vimos ahí al papá del niño poniendo los afiches en Plaza Central y dice, Ingrid, caramba, ese niño tan bonito, ¿qué habrá pasado? ¿Qué radio que aparezca? El defensor público Rodolfo Valentín junto a otros abogados también narran su experiencia del hecho ocurrido en el 1996 y que sacudió a toda la sociedad. Y por el cual fueron condenados a 20 y 30 años de prisión Juan Molinés Rodríguez y Mario José Redondo Llenas, respectivamente. Yo era algo así el detrado en ese entonces, en la tercera sala penal. Cuando se conoció ese proceso, recuerdo yo que quien presidí ese proceso era el magistrado Canó. Fue un caso muy, pero muy lamentable. Yo estaba en el servicio secreto, participamos en la investigación. ¿Y la experiencia de todo esto, cómo fue? No, no, una experiencia, imagínense, horrorosa. Entonces, aterrorizó el país. Mientras que José Perdomo, quien fue abogado defensor de Mario José Redondo Llenas, implicado en el caso, pero condenado a 30 años de prisión, aseguró que no se dijo toda la verdad del caso Llenas-Aibar. La salida de Juan Manuel Molinés Rodríguez está pautada para este jueves. Se supo que la orden de libertad será enviada en horas de la mañana. Los abogados coinciden en que el joven ya cumplió su condena. Lo más correcto, lo más humano es que ya mañana recupere su libertad. Sabemos que para sus familiares no basta con una candela de 20 años, porque la pérdida de un hijo nada más lo saben los padres. Desafortunadamente o afortunadamente, depende de la perspectiva que se quiera ver, ya no hay más nada que hacer. Cabe recordar que a la sazón subió como fiscal el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y los auxiliares fueron Bolívar Sánchez y Teobaldo Durán. Claudia Rodríguez, NCDN.